Buenas tardes a Rosmarita Pia, es un gusto saludarla y conocerla también. Buenas tardes, profesor David, encantada de conocerlo virtualmente. Después nos conoceremos en persona. Claro, así es, primero Dios. En esta oportunidad tenemos el grupo de UD, la Chiriquí, de investigación criminal, con la asignatura de psicología criminal, la parte 2. Ellos leyeron la del Patrimetre, su novela, que es muy buena, una de las últimas de usted, se presume culpable. Sí. Y están muy encantados de tenerla de esta manera virtual. Y van a hacerle algunas preguntas acerca de la novela y algunas opiniones que usted le pueda dar al respecto. Con mucho gusto, profesor. Encantada de estar con usted. Estamos a la distancia de un clic. Claro que sí, exacto. Esa es la tecnología positiva, la buena, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Escritor, ha sido muy amable. Quiero decirle, tener este tiempo para nosotros, ¿o yo? Mucho gusto. Vamos entonces a darle la oportunidad a los estudiantes para que, en forma ordenada, le hagan las preguntas. ¿Cómo no? Yo quiero felicitarlo, profesor, porque usted está a la vanguardia de la tecnología, porque yo esta interacción se la ofrezco a todos los profesores. Pero por ahora, ya después se van animando, porque esto va para mi canal de YouTube. Los estudiantes que tengan canal de YouTube, que se inscriban en mi canal de YouTube. Y para todas las redes sociales. Tengo 835 usuarios y quiero llegar a mil. Así que se inscriban todos en mi canal de YouTube. Ahí van a tener el video. Ok, muchas gracias, doctora. Vamos entonces a iniciar con los estudiantes. ¿Le parece? Me parece perfecto. Un gusto. Buenas tardes, señora Rose. Buenas tardes. Bien, quería hacerle una pregunta acerca de la novela Se presume Culpable. Sí. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el propósito de la obra? Mira, yo estaba viendo televisión y yo vi cuando arrestan al esguete de policía, Gustavo Pérez. Y yo tenía la novela El Poder Desenmascara, donde había un jefe de policía en el 2000, en el 2014. Digo, yo voy a traer ese personaje para que no tener problemas yo que me vayan a investigar a mí. Y voy a recrear esta historia a través de ese hecho cotidiano. Poder crear una obra de ficción que se parece mucho a la realidad, pero con ciertos giros. Porque tampoco yo quería que me fueran a arrestar a mí. Entonces tuve que tener ese cuidado. Porque desde el principio yo supe que lo iban a presumir culpable. Tenencia de armas. Eran armas de colección y del papá y yo lo sabía. ¡Oh, Dios mío! Ok. Gracias, muchas gracias. Bueno, encantada. Muy buenas tardes, señora Rose. Bueno, mi pregunta sobre la novela es, en su opinión, ¿se podría lograr la separación de poderes en las instituciones gubernamentales y así evitarse el tráfico de influencias? Totalmente, estoy convencida de eso. Si el presidente y la asamblea al ratificar lo cogen, ciudadanos probos que no sean proclives a la corrupción y al tráfico de influencias, no solo se puede presumir la inocencia, el estado de inocencia, que es un mandato constitucional, sino que vamos a tener un mejor país. Porque es inaudito tener un inocente en la cárcel. Yo prefiero un culpable en la calle con un inocente en la cárcel. Gracias. Cómo no. Buenas tardes, señora Rose. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la obra literaria, ¿por qué no darle un periodo de vida más al personaje de Vladimir Mata? Porque yo quería exterminar. Esa gente que desde el poder, desde el poder controla todos los hitos, merecen ese final. Y ese final, aunque en la vida real no sea así, en la novela es causa y efecto. Si tú haces el mal, tú vas a pagar en las consecuencias. Por lo menos en las novelas mías la pagan. Tal vez en la vida real no pase, pero yo quería verlo caer por perverso. Ok, muchas gracias. Cómo no. Buenas tardes, señora Rose. Mi pregunta es el por qué el nombre de se presume culpable. Porque yo supe de inmediato cuando arrestaron al jefe de policía que todo estaba orquestado. Y que no importa que fuera inocente, lo iban a presumir culpable. Yo lo supe inmediatamente y quise ponerlo ahí con esa fuerza de un título de una novela. Ok, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, señora Rose. Mi pregunta es, ¿cuándo empecé a escribir novelas y cuál fue su primer libro? Bueno, yo empecé a escribir en el año 2000. Mi primer libro fue Caminos y Encuentro, que tiene matices críticos también, porque es la persecución que hubo en su creencia selectiva a un grupo de mujeres que luchamos por la democracia, la libertad y la justicia. Entonces, ese es el fondo de Caminos y Encuentro. Gracias. ¿Cómo no? Buenas. Buenas. Mi pregunta sería, ¿por qué se basó en la política corrupta para escribir esta obra? Porque yo quería hacer un llamado de atención, que se publicó antes de las elecciones, para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, reflexionen a la hora de ejercer el sufragio y escojan a los mejores. Gracias, porque después nos pasamos cinco años quejándonos del presidente, pero ¿quién nombró ese presidente? ¿Quién votó por ese presidente? No fueron los rusos ni los franceses, fueron los panameños, fuimos nosotros, para que escojamos mejor. Gracias. Buenas tardes señora escritora, le habla Jorge González de Investigación Criminal, y pregunta con respecto a la obra, ¿qué cambios o mejora observa usted con respecto a la presunción de inocencia en cuanto al sistema penal acusatorio? Yo creo que si se tienen buenos jueces de garantía, y ahí está la clave, se va a presumir el estado de inocencia, se va a presumir inocente a la persona, hasta que se demuestre su culpabilidad. Así es que la clave es el juez de garantía. Gracias, un placer. Bueno, encantada. Buenas. Buenas. Tengo una pregunta para usted, ¿cómo ha sido tomada su obra en la sociedad? Bueno, con un éxito inusitado, porque salió en marzo, y ya nada más hay 790 novelas, o sea, se han vendido más de 4.000, de marzo a esta parte. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Mi pregunta es, en base a general, sería, ¿cuál de todas las novelas que ha escrito ha tenido más éxito? Roberto, por el buen camino, delincuencia, juvenil y familiarismo, 98.000 ejemplares de vivir. Muchas gracias, un placer. Bueno, encantada. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Alvin. Le tengo una pregunta. ¿Qué tiempo le tomó hacer la obra y cuál fue su personaje favorito? Bueno, hacer la obra me tomó a mí como nueve meses, pero escribiendo todos los días, haciendo las investigaciones, las lecturas, las entrevistas. Mi personaje favorito es Roxana, esa mujer incorruptible, que fue incapaz de, para estar libre, acusar falsamente a su gente. Para mí es mi personaje favorito. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes, para hacer una pregunta, ¿por qué nuestro sistema de justicia condena a los inocentes y a los no culpables? ¿Por qué? Porque la misma trama de la novela te lo demuestra, el Ministerio Público, el sistema judicial, estaba controlado por el poder económico, a través del gran jefe. Por eso es que se presumía culpable. ¿Me escuchaste la respuesta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué impacto positivo o negativo da la obra a la sociedad? Bueno, yo creo que el impacto es positivo. El impacto es que nos solidaricemos, que seamos simpáticos con esas personas inocentes que son acusadas falsamente. Que no nos quedemos callados. Porque recuerda las palabras de Gandhi, no me asustan la maldad de los perversos, me aterra el silencio de los huevos. No podemos permanecer en silencio. Ok, muchas gracias. Bueno. Escritora, ha sido un gusto que usted nos haya podido responder las preguntas. Este es un grupo de segundo año de investigación criminal, de Udela Chiriquí. Pero yo quisiera que antes de culminar, usted nos pudiera dar una sugerencia, consejo, ya que ellos están estudiando una carrera muy delicada que tiene que ver con la novela que usted escribió. ¿Por qué no? Y que le pudiera dar alguna orientación al respecto o relacionada al tema de la novela, por favor. Con mucho gusto. Van a hacer dos recomendaciones. Una relacionada a la novela. Nunca prestarse para que a una persona inocente la suman culpable. No, eso jamás. Aunque sea su propio enemigo. Ese es el mensaje principal. No importa que sea tu amigo ni tu enemigo. Jamás permitir eso. En primera instancia, defender el estado de inocencia. Y en otro, la lectura. Ustedes van a tener que ser excelentes lectores. Y si no tienen el hábito de la lectura, yo les voy a dar un método. Durante 21 días, escojan el libro que más les guste. Que lean 20 minutos durante 3 semanas. 21 días. Cuando llegue el día número... Pero a la misma hora. Vamos a suponer a las 9 de la noche y ustedes se desocuparon. Lean 20 minutos. Todos los días, incluyendo el domingo. Con el libro que más les gusta. Y les aseguro que al día número 22 no pueden acostarse. No pueden dormir si no han leído. Así se forma el hábito de la lectura. Y la próxima vez el profesor me va a decir. Mis estudiantes me dijeron que ya no les cuesta trabajo leer. Pero empiecen con los libros que más les gustan. Después pueden leer los plomos. Muy bien. Agradecido de verdad, escritora. Muy agradecido por su atención. Yo le voy a mandar a su WhatsApp el video ya editado. Vamos a ver cómo lo editamos. Porque había momentos en que se iba el internet. Pero lo hicimos. Qué bueno. Hay que vencer las dificultades. Los retos están para ser vencidos. Nunca para... Creemos mucho en la lectura, escritora. Creemos mucho en la lectura. Y por eso le incentivamos a través de nuestro rol como docente. A través de las universidades. Que los muchachos lean. Les voy a hacer una recomendación. Vayan al libro de donde comienza la historia. El poder desenmascara. Léanlo por su cuenta. Y comiencen el hábito de la lectura. En esa novela el jefe de policía arriesga su vida por defender al presidente. Y en el poder, en el que se presume culpable, lo traiciona. Entonces comiencen con el poder desenmascara. Que desde la primera línea mueve el presidente. Está buenísimo. Les aseguro que ahí van a formar el hábito de la lectura. El poder desenmascara. Porque el poder no corrompe. Desenmascara a los corruptos. Muy bien. Agradecido escritora nuevamente. Y que Dios la bendiga mucho. Y la cuide yo. Y la conserve siempre con esa sabiduría. Esa inteligencia. Para seguir nutriéndonos con su conocimiento. Cómo no. Muchas gracias profesor David. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!